Varias personas que han sido positivas para COVID-19 en el municipio manifiestan que han sido víctimas de estigmatización y rechazo, lo que les ha causado dificultades personales y laborales. Es importante que se tenga presente que después de que la persona se recupera, es imposible que transmita el virus. Además, el COVID-19 puede afectar a cualquier persona. Yo salí positivo para la COVID-19. Desde el día que a mí me reportaron como COVID-19, me aislé junto con mi familia. Después de que yo salí del aislamiento, fue donde empezó el acoso por parte de varios ciudadanos. Entre ellos, pues, los que uno cree que son amigos de uno, que son amigos. Un señalamiento convulsivo, hostigante, de que usted es una infección para la sociedad, de que a su negocio no va a ir más gente. A sabiendas de que yo estoy, gracias a Dios, no sentí ningún síntoma y gracias a Dios estoy recuperado. Me gustaría que la gente tomara conciencia y no fuera así con nosotros que hemos padecido esta enfermedad. Puesto que el día de mañana no sabemos si a él les va a tocar o a uno de sus familiares. Y les digo, es duro, es duro. Uno, porque yo me considero una persona fuerte. Pero esos señalamientos y esas cosas que le dicen a uno, lo destrozan fealmente por dentro, lo destrozan, lo debilitan. Después de salir de ese aislamiento y salir a la calle y escuchar estos comentarios, uno se siente mal, se siente débil, se siente vulnerable. Mi familia también ha sido atacada por esto. A mi esposa le dijeron, le han dicho tantas cosas, las mismas amistades de ella, le han dicho muchas cosas. Hombre, deben de respetar, de ser más conscientes. Y en vez de apoyarlas a uno, lo tiraran a mismo, lo vulneran más. No seamos así, por favor, decimos un poco de respeto. Y ojalá más personas que hayan sufrido esto se acerquen y lo vayan denunciando. Para ver si las personas van tomando conciencia ciudadana. Hasta que no exista una vacuna, es altamente probable que la mayoría de personas se infecten con el COVID-19. Es decir, que el que hoy señala, mañana puede ser un infectado. Es por ello que la mejor medida es usar el tapabocas, el lavado frecuente de manos, al igual que evitar las aglomeraciones.